¡Vamos a convocar al señor jefe, de la Guarnición Aérea, por favor, Comodoro Don Armando Chiaro, y a los señores jefes de grupo para hacer entrega de los mismos. Vamos a convocar a cada uno de los señores suboficiales que pasan a situación de retiro junto a sus familiares. Convocamos, suboficial mayor Eduardo Daniel Termigiani. Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Convocamos, suboficial mayor Edgardo José Coatrini. Y a su familia, por favor, no tan amables. Entrega el señor jefe del grupo básquet, Comodoro Don Miguel Ángel Peña. Convocamos, suboficial mayor Nelson Alquimedes Mosto. Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Convocamos, como oficial mayor, Alberto Ricardo Tarabuso. Hace entrega el señor jefe de Grupo Maldeguimiento, Comodoro Don Juan Edmundo Perón. Convocamos seguidamente, su oficial mayor, Pablo Adrián Suárez. Convocamos, como oficial mayor, Alejandro César Rodríguez. Convocamos seguidamente, como oficial mayor, Mario Fabián Medina. Hace entrega el señor jefe de Grupo Maldeguimiento, Comodoro Don Juan Perón. Convocamos seguidamente, su oficial mayor, Pablo Germán Gorsetti. Hace entrega el señor jefe de Grupo Maldeguimiento, Comodoro Miguel Ángel Ten. Convocamos, su oficial mayor, Julio David Zanabria, que pasa situación de retiro. El reconocimiento, además de llevar la fotografía del legajo, indica el reconocimiento con motivo de su pase de situación de retiro, con la satisfacción del deber cumplido impuesto por el servicio de armas para contribuir con los objetivos de la misión y como formadores de las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.